La recuerdo con mucho cariño. A ver, la primera vez que voy a hacer un monólogo en televisión me llaman The Leitmotiv de André Buenafuente para que fuera a hacer un monólogo. ¡Ay! ¡Qué alegría, de verdad! Es que me encanta, me encanta que me aplaudáis tanto porque no estoy nada acostumbrada en la vida. He cometido muchos errores, no tan gordos como los de Malú, pero he cometido muchos errores. Entonces, claro, estaba nerviosísima. Eso es empezar muy fuerte, sí. Estaba súper nerviosa, me lo preparé muchísimo. Me pasé desde que me dijeron que iba hasta el día que iba haciéndolo todo el rato y yo ahí estaba trabajando en una redacción de guionista. Entonces, cada vez que cogía a alguien en el pasillo le decía, perdona, ¿te puedo hacer un monólogo? O sea, y de repente había gente que pasaba y se encontraba a una guionista mirándome así y yo de pie haciéndole un monólogo por así, o sea, en un pasillo. Vale, pues esto llegó a ser tan... O sea, llegó a obsesionarme tanto que cada vez que él veía a alguien le decía que sí lo podía hacer que una mañana llego al trabajo y me encuentro con unas compañeras en el autobús. Entonces, estando en el autobús les digo, ¿os puedo hacer un monólogo? Sí, sí, claro. Yo lo empecé a hacer y me di cuenta de que la gente que estaba alrededor empezó a escucharlo y se empezó a reír. Entonces yo me empecé a venir arriba, me puse de pie y acabé haciendo el monólogo para todo el autobús. O sea, como si fuese una escena de una sitcom, ¿sabes? Y ya la... ¡Bravo, bravo! Y yo, gracias, gracias, es que lo voy a hacer en leitmotiv. ¡Buenas noches y muchísimas gracias!